El Partido Socialdemócrata de Alemania, con un 25,7%, fue el más votado en las elecciones legislativas del domingo. Así lo confirmó este lunes la Autoridad Electoral Federal, que también indicó que los conservadores de la CDU-CSU quedaron segundos, con un 24,1%. El partido liderado por Olaf Scholz obtiene así un 5,2% más que en las elecciones de 2017, mientras que la Unión Cristiano-Demócrata Unión Social Cristiana de Armin Laschet pierde un 8,8% con respecto a los comicios precedentes. Los verdes consiguieron un 14,8% de los sufragios, el Partido Liberal un 11,5% y la ultraderechista Alternativa para Alemania un 10,3%, esto según los resultados oficiales provisionales. La izquierda alcanzó un 4,9% de los votos expresados en los comicios que abren la vía a unas complejas negociaciones para la obtención de una coalición de gobierno que, con grandes posibilidades, tendrá que componerse de tres partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!